¡Suscríbete al canal! Desde aquella madrugada, tus últimas palabras, no, 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 no... Venga, venga. Hoy es martes de Propuesta Musical y el día de hoy les voy a hablar de una banda llamada Efecto Doppler. Y para conocerlos un poco más, me voy a enlazar en este preciso momento hasta la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, con Sven Muñoz y Cristian Guillén, los dos integrantes de la banda llamada Efecto Doppler. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Saludos! Hola, ¿qué tal a todos? ¡Muy buenos días! ¡Saludos! En México, nosotros somos el Efecto Doppler, mi nombre es Sven Muñoz, soy el vocalista de la banda. Venimos a hablarles un poco de nuestra música aquí con Cristian Guillén, el guitarrista principal. Con mucho gusto de estar aquí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias de verdad por brindarnos estos minutos. Oigan, antes de empezar con un poco de la historia de Efecto Doppler, platíquenos un poco de la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Buenas. Mi nombre es Cristian Guillén, como ya me presentó mi colega, Sven. Bueno, creo que Cuenca es una ciudad, está ubicada al sur de Ecuador. Es una ciudad un poquito pequeña a comparación de la capital de Quito y de Guayaquil. Pero bueno, es considerada la cuna del rock, Cuenca es considerada la cuna del rock y tiene bastantes, bastantes artistas reconocidos de por aquí. Y bueno, a pesar de que es pequeña, creo que ha hecho que toda la gente nos conozcamos, sepamos llevarnos de la mejor manera. Y es por eso que el Efecto Doppler también se unió de la forma en la que tuvimos esa amistad entre todos. Desde años atrás nos unimos, se creó la banda y eso ha sido lo que nos ha sacado adelante también poco a poco. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de conocer la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador. Ahora, vámonos muchachos rápidamente al año 2018, que es cuando justamente Efecto Doppler decide darle marcha a este proyecto. ¿Cómo inicia? Se conocen desde hace muchísimos años, ahorita lo comentaban, pero ¿cómo es que tomaron la decisión de formalizar esta banda, esta agrupación? Claro, como dijo Cris, nosotros ya aquí en Cuenca, al ser un poco pequeña, nos conocemos bastante entre las personas que viven acá. Entonces, creo que empezó con la idea de David Morejón, porque yo con él tenía una agrupación ya de música, igual en el colegio. Y un día me escribe también, me dice que quiere formar nuevamente una banda, y estaba con el hermano Juan Pablo Morejón, que es el bajista de la banda. Y también, al mismo tiempo, a Cristian Guillén, que ya se conocían ellos también. De hecho, Cristian le enseñó a David a tocar la guitarra. Y se nos dio también Jaime por un video que subimos. Él nos vio y dijo como que les falta un teclado, está ahí. Hicimos, y ya le conocíamos a Jaime igualmente, él estaba en mi colegio, por ejemplo. Y nos vinimos todos también, ya para tocar. Nos hicimos amigos al instante, y en el sentido de la música también, como que estábamos bien, estábamos bien conformados, nos entendíamos bien. Y así comenzó el Efecto Doppler. Es Ben, Cristian, el sello característico de Efecto Doppler es definitivamente el cómo ustedes fusionan a través de su música diversos géneros, ¿no? Es el sello más importante de Efecto Doppler. Sí, sí, sí. Sí, justamente creo que tratamos de ser esa banda que sobresalga de los diferentes géneros, ya que, bueno, en este caso hay bastantísimos. Y como puede, como dijo Sven, somos seis integrantes que conforman el Efecto Doppler. Entonces, ya desde el inicio, desde los primeros ensayos hasta el día de hoy, siempre ha sido un poquito complicado concretar un solo género o decir, perfecto, hagamos solo rock, hagamos solo funk, hagamos solo reggae, etc. Y por motivos de gustos, de influencias, hemos tratado de fusionar todos esos géneros en uno solo. Es por eso que la mayoría de nuestros sencillos, de nuestros temas, se puede apreciar esa fricción de géneros. Es obviamente preferente, que todos teníamos, era el rock, que siempre está ahí, se puede apreciar en todos nuestros sencillos. Pero, de acuerdo a gustos, como dije anteriormente, creo que nos basamos en eso, en esa fusión, en tratar de que la gente interprete los distintos géneros en un solo sencillo. Así es. Y la música, pues, les ha permitido estar en distintas partes importantes de la ciudad de Cuenca, en una gran cantidad de eventos privados. ¿Hay alguna banda o algunas bandas que sean inspiración para ustedes, muchachos? Sí, bueno, nosotros, como dijo Cristian, hemos sido bastante influenciados por el rock, por funk, reggae, pop, bueno, una mezcla de todos. Pero creo que en la banda que coincidimos todos, que nos gustaba así desde el principio, era Pink Floyd. Igualmente, me gusta del Red Hotty Pepe, entre otros, igual, más o menos de un estilo parecido, así, rockero. Perfecto. Y, muchachos, me imagino que están muy emocionados porque hoy están presentando a todo el mundo su más reciente sencillo que se titula No te vayas. Claro, sí, queríamos presentarles a todos. Estamos con mucha emoción de poder mostrarles. Justo esta canción es más o menos una mezcla también entre rock, un poco de pop. Es algo nuevo, es algo un poco diferente a lo que se suele escuchar también hoy en día. Y estamos emocionados por presentar esta canción, esperando que les guste también a todos. Oigan, platíquenos, estamos viendo en este momento, ahí en la pantalla, su video. Platíquenos un poco de la realización y demás. ¿Dónde fueron las grabaciones? ¿Quiénes participan? Bueno, creo que el video de No te vayas nace con la trama de que en sí la letra que escribió Jaime, por cierto, nuestro tecladista y corista, él la escribió y hace referencia a una decadencia amorosa que tuvo él. Es una experiencia personal y la fue escribiendo a lo largo de los años. Él comentaba y la terminó unos meses antes de la pandemia. Entonces, él tuvo esta idea de la cual nos pareció bastante innovadora ya que ahorita estamos compitiendo con este género tan poderoso que es el reggaetón y que se está haciendo viral por todo el mundo. Entonces, tratamos de utilizar una letra un poco melancólica, un poquito llegadora para todos los oyentes y quisimos hacer que el sonido, en cuanto a la composición musical, sea un poquito más movido, un poco más comercial, popera, sin perder esa esencia del rock, obviamente. También, entonces, al momento que ya fusionamos esta letra con esta melodía, quisimos ya hacerlo bien todo, entonces quisimos hacer un video oficial, el cual, como se puede apreciar, hay varios escenarios. Uno de ellos es Yunguilla, que es un valle muy cerca de aquí de la ciudad de Cuenca, en donde el clima es bastante cálido, bastante soleado, donde la mayoría de nosotros, los serranos, sabemos ir por allá. También hay otras escenas en donde se puede apreciar varios lugares icónicos de aquí de la ciudad, que son un bar que se llama Garden, que pronto estaremos en un concierto también a finales de este mes ahí. Y también en la catedral, por acá también la catedral en el centro de la ciudad. Y por último, también hay escenarios en donde Sven tuvo que grabar en la ciudad de Bélgica, en el país de Bélgica, perdón, en donde se tuvo que terminar el video. En este caso, que él tuvo que viajar, entonces es bastante una mezcla de todos los paisajes que se puede apreciar ahí. Entonces salió bastante chévere y como se puede ver, la banda tuvo que ser los protagonistas de la canción. Entonces fue una experiencia bastante chévere para todos nosotros, bastante divertida. Y bueno, esperamos que les guste, más que nada, y que se pueda identificar con la canción. Así es. Por último, muchachos, invitan a toda la gente que está viendo El Mejor Día, que ve Telemax, hasta donde llegue la señal acerca de su gira virtual por todo el Ecuador. ¿Cómo la vamos a poder disfrutar? Claro, bueno, nosotros, nos pueden buscar también en nuestras redes sociales, estamos como El Efecto Doppler en Facebook, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas musicales como Spotify, Apple Music, como El Efecto Doppler en Instagram, como Efecto.doppler.oficial. Ahí estaremos poniendo contenido sobre las entrevistas, un poco sobre lo que hacemos, nuestra música, hasta unos bloopers de, como dijo Cristian, nosotros los estrenamos como actores en el video. Y tenemos también algunas escenas que salieron chistosas, hicimos que tenemos esos bloopers, los tenemos publicados igualmente en nuestras páginas, ahí pueden ver todo nuestro contenido. Perfecto, muchachos, vamos a estar muy al pendiente de ustedes, vamos a estar muy al pendiente de su propuesta, ya lo saben, Efecto Doppler. Síganlos a través de las distintas plataformas digitales, sigan a estos muchachos verdaderamente talentosos. Saludos hasta la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador, desde Hermosillo, Sonora, México. Muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, éxito.